Buenos días, buenos días, alegría a la vida Un día más, un día más, que hoy es ¿qué? Ah, es viernes, ni me acordaba que era viernes, yo pensaba que era como jueves, algo así O miércoles, es viernes, con razón andamos bien monas porque nos va a volar la gremia al rato Al rato vamos a ir con mi hermana y yo ya estoy lista, ya van a ser casi las 10 Faltan como 20 para las 10 y sí, ya estamos listas Y mi mamá hizo un licuadito riquísimo de papaya Y avena y no sé qué más le pones, ¿qué más le pones? Avena y papaya y plata Pero uno sí queda bien lleno un rato con esto No, y es bueno para esto Para este, esto es bueno para muchas cosas Y ya estamos listos, está listo, me hice este peinadito así como unas chonguillas ahí más o menos Y así amanecí de mis ojitos que pues ya ahí voy dos, dos que tres Y dice mi mamá, no te maquilles Ajá Nada más me puse aquí unas rayitas aquí y ya, pestañitas y se acabó Y poquito aquí para no verme estaba ahí Toda ahí tirada Y ya estamos listos, no más que estamos esperando a alguien Que nos va a acompañar a comer un caldazo Que por cierto ya está el caldo, ya está el menudo Ya está Ay, no, no, te salió riquísimo Salió muy bueno Le salió riquísimo Bueno, desde anoche Desde anoche lo hizo Desde anoche queríamos echarnos un plato Pero ya era bien tarde a las diez Ya era como las diez Diez y media, creo que eran como las diez y media Ay mamá, qué rico te salió Pero bueno, ya estamos esperando a que llegue Que llegue quién Que llegue quién Mi amorcito Te van a decir de la receta Ah, cierto Que nunca les digo Cuando vuelvamos a hacer otro vamos a Bien decir la receta Te vas a mostrar pues Vas a mostrar tú en tu video o en el video de Isabel Sí, cierto, no grabamos cuando ya estaba No grabamos, no se grabó Cuando estaba mi mamá poniéndole lo que ella le pone Sus secretos, pues Pero bueno Los secretos de la abuelita Los secretos de la abuelita De la mamá rosa Se nos pasó la mano Se nos pasó el avión Se nos fue el avión, mejor dicho No grabamos ese Eso es lo que estabas poniéndole pues al caldo Bueno, a la salsa roja Bueno, para la otra chicas Para la otra Para la otra como quieran Primeramente Dios aquí vamos a estar A lo mejor vuelve a ser antes de que se vayan A mis papás Tal vez, tal vez ¿Verdad? Pero como quieran Este Le salió Deli, 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 deli Y sí Ya nomás estamos esperando a mi amor Recito que llegue con las tortillas calientes Calientitas Con las tortillas calientes de la De la tortillería También buenas las tortillas ¿Sí? Suavecitas 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 Y bien calientitas Yo también Como que se Con la tortilla Ajá Con la tortilla Híjole Dios Dios Ya tengo todo Ya me enseña todo lo que está picadito Bueno Si quieres Voy a mostrar el caldo de una vez De una vez pues Mi mamá ya picó todo Vamos a mostrar el caldazo de mi ma De mi mami A ver mami Que le mueva el caldazo Ahí viene, ahí viene Que le mueva el caldazo Mira nomás Parece pozole Pero no es pozole ¡Oh! Mira la patita La patita Ahí hay la rama La rama de pasote Ay no Me huele bien rico Ya está calientito Ajá Ya está listo para comer Bien, bien, bien Perre Si está el caldazo Ajá Ya listo para Servirse en el plato Y acá de este lado Ya están los platos Oh, ya tengo Partí, sabe Me puse en el cabello Ahorita la voy a tirar Y aquí Está todo picado Dice mi mamá ¡Oh! ¡Oh! Todo picado Para el caldazo Nada más chicas Del coro Con el orégano Por si alguien quiere poner Ajá El orégano da mucho sabor El chile lleva Ya lleva Yo le pongo orégano Así encima Porque yo le pongo Al chile Cuando le estoy moliendo Cuando lo están moliendo Y ya si quieren Aparte quieren más Ahí hay más Ajá Cierto Pues ya ahí está Ya mi mamá ya tiene todo Listo, calisto Nada más estamos esperando Las tortillas Las tortillas Esos son los especiales Para caldo Esos son los especiales Para el caldo Cierto Cierto Y allá es la calabaza Ya también es servida Y bien mi heladita Mira qué poquita se hizo Se hizo bien poquita Que vamos a llevarla y sabe Ajá Mi hermana tiene ganas De probar calabacita Miren, viene mi heladita Ajá No ven Puras delicias Aquí en esta casa No, con mi mamá Para qué quiere Nada, mi papá acá está Ya está mi papá acá Viendo televisión Viendo las 24 horas De la mañana Dice ahí Sí Pues nada más estamos esperando Chicas del coro Y así amaneció el día Lloviendo Sí, sí, sí está lloviendo Pero no mucho Bien poquito Pero como que se va a limpiar El cielo Está medio despejándose Pero toda la noche Llovió Desde ayer Desde ayer Toda la noche Llovió Cómo ven Sí Bueno pues Vamos a esperar Otro ratito Que lleguen las tortillas Las tortillas amarillas Tricolos bien acuerdos Ajá Ya estamos paseando ¿A qué hora llegan las tortillas? Sí, mi mamá se asoma Yo me asomo Sin nada Le voy a mandar mensaje No se vaya a ser que se durmió Le voy a mandar mensaje Pues sí Sí, pues ya Quedamos más o menos Como a las 9 y algo No se ha quedado dormido X No se sabe, ¿verdad? Vamos a hablarle Creo que ya llegó A ver, a ver Oh sí, allá está Mira Va llegando ya con las tortillas Adiós Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya me puse mi reloj Para que no se me vaya a olvidar Por ahorita que terminamos de comer Nos vamos a ir con mi hermana Vamos a ir con mi hermana Chicas Del coro Así que pues Las veo en un ratito Y así voy Así voy Ahora sí ¿Ya pusiste unos tortillas? ¿Sí? Ya llegó Ya llegó Ya llegó por quien llorábamos Esperando las tortillas Buenos días Primero antes que nada Buenos días ¿No? ¿Este es él? El de él Díbase Ah, aquí va la patita Miren nomás el caldazo Ah Ahorita con este clima ¿Este clima, eh? ¿Sí? Le pegamos el clima Este clima Ahí está Es la patita La patita No hombre No, no, no Qué ricura Ya lo probé Anoche lo probó Lo hizo mi mamá ¿Un qué? Ah, sí, acá Para las Para echar los huesos A ver Ahorita lo pongo allá Ahí está Ahorita arriba el orégano Por si quieren ponerle más Así que provechito Que vamos a almorzar Ajá Se me olvida Ajá ¿Que estoy muy alegre? Sí, hoy sí No sé Me levanté con el pie derecho Me levanté con el pie derecho Pues A veces me levanto con el izquierdo Y no ando muy alegre Ese de izquierdo no Ese de izquierdo no Cuidado Cuidado que ese no Ay, y más Dice que me ve más llenita Ya me ve más llenita Yo sí me siento ya Siento que subí un poquito ya de peso Tengo que pesarme Ajá Ya, adiós estrés Adiós todo ya Eso se fue Eso se esfumó Eso ya no hay aquí en casa Ajá Así que yo meterme Eso ya no hay aquí en casa Se fue Todo se fue Esto lo malo Se fue Ya me voy a servir El caldazo Voy Veo un rato Y es todo Y ya nos vamos Ya me ven todas cargadas Sí pa Agárramelas pa Son mis pantuflas Ya nos vamos a ver Ay, ya salió el solecito ¿Qué? Todavía está aquí Viene así Ah, mis llaves Ah, cabrón Estoy ganando mis llaves Mis llaves, chicas ¿Tú lo acostaste no pa? No Dice mi pa Aquí no acuestas Estoy haciendo Está bien acostado Acomódatelo No, ahí está bien Lo bueno es que no está lloviendo Eso es lo bueno ¿Eh? Qué bonita bolsa Ah, mi bolsa Ahora cambié de bolsa Mira, me hubiera traído el caldo aquí ¿El caldo? Aquí, sí ¿Dónde está? Acá Pero no creo que No, no, ahí está bien Ibas aquí subido en la cajuela No, no, allá sí se tira el caldazo Allá sí se tira Vamos a poner lentes Para el solecito Que está ahorita Ándele Ya estamos todos listos ¿Ya se fue Don Pifani? Ya Ya se fue Aquí estamos todos listos Ya calistos Y vámonos Ya estamos aquí En café de mi hermana Y ya vamos a comer de nuevo No se crea Estoy calentando calabaza Porque mi mamá Se trajo la calabaza Y este va a ser mi postre Ya que no me eché mi postre allá Esta es la calabaza Miren Bien endulzada Madre Es para mí Que ya te comiste una entera Yo me comí una entera No la han de creer Pero me comí una enterita Yo solita Me comí bien enterita la calabaza Yo andaba buscando La que le hizo a mi mamá Y que dice mi mamá No, mira, ya se la acabó toda ¿Cómo que ya se la acabó toda? Le digo No me dio ni un pedacito Y dice Ya está otra Le van a traer más Ajá, ¿de qué te iba a decir? Me van a traer más Que le traigan más Me van a traer toda la huerta de calabaza Y camote Y no se va a comer Le voy a decir que me traiga camote Está bien, bien, bien Está como más Y laquito Ajá Está bien bueno Vamos a comer camote Hoy estamos aquí en casa Los papás Mi hermana Y yo Y al rato ¿Quién sabe? Voy a ver los Después de los morados Se pueden ver Sí, ¿verdad? Voy a ver los árboles morados De mi hermana Acá está mi papá Mi mamá Aquí están Ay, está bien bonito el día Está bien bonito, mamá Bien Qué bonitos están estos árboles Muy bien moraditos Moraditos, moraditos que están Pura florecita Pura florecita Hasta la cámara se pierde Ya me estaba durmiendo Ya, tú adormes que ya Acuérdate Yo me voy a decir como sueño Ahorita voy a ir a acostarme Me voy a relajar un rato Ahorita te adormí Tú te vas acostumbrada a estar dormida A dormir Ahora mismo que todo el día Ay, mamá No, pero quiero decir Acostada Acostada Ahorita voy a ir Y hasta te duermes O puedes acostada Siento algo aquí en mi ojo Y no sé qué es Como algo que me estorba En este Y me estorba algo Miren, ahí viene la tormenta Y a este lado Está el sol Y de qué lado Viene la tormenta Y ya vamos a salir Y viene para acá Wow Ya vamos a salir Vamos por un antojito Oye, ya están en el carro Y yo no Ya me están dejando Están todos acá arriba Ya están todos arriba Ya Viendo la tormenta que ahí viene Ya viene la tormenta Tú consulta que está bien caliente Ajá, Isabel Pero me dio Estaba fresco Hace rato No Ay, ya de aquí está fresco A ver, para acá a las 7 Ya ¿Para dónde? No está bien Es que está No está bien Es que entonces está ahí No, yo me siento que estoy muy atrás No, yo me refiero a que yo lo acomodé No, no está bien No, no está bien No, no está bien No, no está bien No me traje más Aquí vamos Ya nos vamos Nos vamos por un antojo A recoger la tamalista Ah, sí Aparte tamalista De pollo A mi mamá le gustaban mucho A mi mamá le gustaban mucho los de pollo A mi mamá le gustaban de puerto La canción Vamos a cantar Si le vuelves a cantar Me van a regañar No, que mi papá va a cantar una canción Dice Va a cantar una canción que va con el pantalón Ah, va porque Perelín, pim, pim, perelín, pim, perelín, pim, pón La única camisa Sí, el único pantalón La canción de mi papá No, es que están diciendo que yo traigo una No, mi papá trae un chingo de cambias Nada más Nada más ¿Dónde vas a sacar? Ajá, no se las pone No se cambia cada rato como uno No, ajá Fíjate que uno mujer Sí, yo no sé Se tiene que cambiar seguido Pero el hombre no No Mi papá, no Él es así No, es que le están diciendo a Mari que no me No, y hasta en México es así mi papá Mira, y en México lavo harta ropa mía Y él casi no Él se cambia para salir a pasar compras Y luego se regresa Y se pone la otra vez la misma La que traigo así Durante la mañana Yo creo que Perelín, pim, perelín, pim, perelín La única camisa Y el único pantalón Perelín, pim, perelín, pim, perelín Esto se me quedó Ya llegó la lluvia Todo lo que da Cállate la canción Perelín, pim, perelín, pim, perelín, pim, perelín La única camisa y el único pantalón Ajá A ver, vamos a pasar A un cappuccino Pero tú lo quieres de llego, ¿no? Ajá Así pues molino Oh, mocha cookie Esta está Chocolata, acá está la de chocolate Mira, ya llegó el caos Sí Llegó, llegó Yo pensé que iba a dar vuelta No creo No, la íbamos a encontrar Pero ya no No, no dio vuelta Le dio derecho Ya, ya corré Llegó el pinubio Y no, que el agua sigue por otro lado Pues yo pensé que le iba a dar vuelta Se regresó Wow Ahí en la tienda No se ve No, es una pasadita, más Es una pasadita, ya es Ahorita voy a ponerlos Los de mezclos Y todo el par No, mira Ya ves No, hace más tiempo Una pasadita, nada más No, el tiwi se siente más feo Cuando está así No, ahí se mueve el caos No puedes ni correr Ni copil Esta vez se van a dar nuestro batido En un ratito, miren nada más ¿Cuánta agua se estancó? Ay, mi mamá Mira los carros aquí arriba De un Me siento muy pegado No, ya se quita Es una pasada Pero mira aquí la orilla está llena De pura agua Es un río Con el azitado Estaba 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Déjame ver. ¿Qué? 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 Tengo pantallas puestas. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Llegó mi hermana? ¿Qué? Ya ni modo. ¿Cómo ven? Vamos a... a preparar... un tecito. Un tecito. Ay no. Ay no. nada más que para acomodar. Nada más que para acomodando. Nada más que para acomodar. Nada más que para acomodar. Para estar tomando mi tecito. Ay Dios. Ay no. Hay que hacer... Siempre hay. ¿Por qué siempre hay? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Oh ya está... Ya está el agua caliente. Voy a preparar un tecito. Miren este. Sabor a... Durazno. Con sábila. Y la fibra. Es la mejor. ¿Dónde dejé las... Oh acá está la fibra. Y no he destapado ni una eh. Así que ya voy a destapar ahorita una fibra. Para preparar mi té. Mi té deli deli. Que ya tengo mucho. Que noto mi tecito. En esta hermosa tacita. Sí chicas. Porque al rato nos vamos. Que por cierto. Al ratito va a llegar mi amorcito. Porque vamos a hacer un mandadito. Vamos a hacer un mandadito. Y pues voy a hacer de una vez desayuno. Para los que quieran. Voy a hacer este. Un desayuno para los que quieran. No sé si hacer este. ¿Cómo se llama? Tocino. Yo creo que sí. Sí voy a hacer tocino. Para que se complete bien bien. Un desayuno como se hace. ¿Verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Este tiene copita? Sí, sí tiene. Sí tiene copita. Ahí está. Y la sábila. Un chorrito de sábila. Ahí está. Uy, qué rico. Uy, qué miedo. Miren cómo estoy temblando. Uy, qué miedo. Miren cómo estoy temblando. ¿Qué culpa tiene la estaca? Que el sapo salta y se ensarta. ¿Qué culpa tiene la estaca? Estaca, 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 estaca. Ya está. Listo, que listo. Está caliente. Está caliente. ¿A quién se le ocurre tomar el té tan caliente? A mí, ¿verdad? Bueno, ya me voy a apurar mucho bla, bla. Mucho bla, bla y menos na, 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 na. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hombre, bueno fuera que hubiera costado 500. Vamos a agarrar otro que tiene más potencia y vamos a ver si... Ya le echaste llave, ¿para qué le echaste llave? Vamos a agarrar otro de otra marca y a ver qué tal. Así que vamos a cambiarlo. Aquel está más caro pero no importa. La cosa es que suene como a mí me gusta. Y ya cómo va Benny. ¡Eso Benny! Está feliz, ¿verdad? ¡Happy Benny! Anda muy feliz. Ya vamos. Nada más que esta como que está más pesadita. No se vaya a caer. Ahí va la voz. La más... Según que es más potente. ¡Ay! Te digo que se va a caer. Yo lo estoy ganando. Es que puedo tener que la costara. Te dije. ¿Ya ves? Más fácil la costara. ¿Por qué no? La cambiamos. Es una Samsung. Es una Samsung. Esas son más caras. Esas son más caras las Samsung. Bueno, se dio otro poco de dinero más por esa. Pero según es más buena, más... Vamos a ver si es cierto. Así como pinta. Así como pinta. Sea cierto. Samsung. ¿Este es Samsung, mija? ¿Te gusta? ¿Tú? ¿Tower? ¿Torre de sonido se llama? Tiene mil setecientos... No, mil... Mil setecientos. ¿Cuántos? Ajá. Mil setecientos. ¿Cuántos? De potencia. Vamos a ver si... Una mañanita triste. Vamos a ver si es cierto que dice que tiene todo eso. Una mañanita triste. Y si no, como quiera, pues... Toca muy bien esta marca. Esa marca es buena. Buenísima. Más mejor que la Sony todavía. Súpera. A ver. La Samsung es buena. Sí. Es mejor que la Sony todavía. ¡Ay! A ver. ¿Cómo podemos? Está el aire bien fuerte. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Empresada! La caja está más ancha. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vamos a probar la nueva! ¡Vamos a darle pruebas! ¡La nueva bocina! ¡Ándale! ¡A ver! ¡Nos tumba hasta las ventanas! Nada más eso, vinimos súper rapidito. Pues que nada más la cambiamos y ya. Y se dio lo que faltaba, pues. Porque es más carita esa que la que agarramos. ¡Ah! ¡Hola! Nos acaban de saludar una seguidora. ¡Saluditos a Maribel García! ¿Qué se llama ella? ¡Saluditos! ¡Saluditos! Venía con su hijo. ¡Vamos aquí en el Best Buy! ¡Ándale! Aquí nos encontró en el Best Buy. ¡Hora sí! Y gracias por saludarnos. Porque hay muchos que no se animan a saludar. Porque todo les da pena. No les da pena. ¡Saludinos! Saca tu teléfono para que ya les de en vivo. Ahorita vamos a hacer un en vivo. En mi canal. A ver. Espéreme. Así que ya las veo en un rato. ¡Ya nos vamos! Buenas tardes, familia hermosa. Ya después de un buen rato. Ya nos vamos. ¿Quién está en el baño? Nadie. Nadie está en el baño. ¿O tú? Ya nos estamos arreglando para irnos con mi hermana. A disfrutar ahí a la familia. A mi hermano. Con su familia. Este. Porque allá está mi hermano. Llegó anoche. Yo me regresé. Porque pues. ¿A qué me quedaba? Digo. No. Mejor me regreso a casita. Y ya. Y me vuelvo a ir. O sea. Hoy. Hoy sabadito. Estoy checando que esté cerrado todo. Y pues. La bocina, chicas. Esta es la que cambié. Por la que tenía. Y. Me dejó. Encantada. Encantada. Nada que ver con la que yo. La que tenía. Y pues. Como teníamos todavía tiempo para regresarla. La fuimos a regresar. Esta es más cara. Y más buena. Bueno. La marca se me hace más buena todavía que la Sony. Mi marca favorita. Pues es. Más que nada. Le tengo más fe a la Sansu. Y sí. Pero suena hermoso, chicas. Suena. Uf. Nada que ver con la que tenía. Nada que ver. No me arrepiento de verla cambiado. De esa desde el principio me la había traído esa. Pero bueno. La cosa es que. Ya la cambié. ¡Tarán! Ya bonito. Ya anda listo. Mira. No sabemos si nos vamos a quedar allá con mi hermana. No sabemos. Porque pues. Este. Allá no. No hay lugar como para quedarnos todos. Pero no sabemos. No sabemos. ¿Qué tal nos quedamos ahí tirados todos? ¿Verdad? ¿Ya? ¿Qué está haciendo? Vamos a esperar una brendita. Voy a dejar la luz prendida de afuera. Ahí está. Ahorita pago esa. Porque es la que está aquí enfrente. Nada más se va a quedar de allá. Y ya. Y aquí están todos listos. Calistos. Por cierto. William. Va a manejar. Su troca. Hasta allá con. Hasta llegar allá con mi hermana. ¿Cómo va a ver? Él ya sabe lo que pasa que pues. Ya manejado al trabajo. Ya. Ya. Él se va al trabajo. Él regresa. No sé. ¿Qué está haciendo? Reina. Paga esa luz William. Esa de la entrada. De la entrada. Para que nada más se quede esa de acá. Ándale. No. De la entrada. No la de afuera. Está apagando la de afuera. Y la de entrada no. Esa. Apaga. Esa. Para que quede esta que está aquí. Esa media. Hola. Así que. Bueno. Los voy a tener que soltar. Está el solecito bien fuerte. Se acaba de ir mi amorcito también. Porque él también tiene sus cosas que hacer. ¿Ya? Tráete esto. ¿Y la de ese? ¡Ah! La fregada de ese. Están esperando que la carguen. Los voy a soltar. Ay. El solecito está fuerte. Aquí vamos. Ya nos va volando la greña. Acá atrás. ¿Cómo va el asunto? No se miran ahí. Pues apenas vamos. Chicas. El carro. Agarramos un poco de tráfico. Pero ya. Un buen pedazo lo bueno. Como van aquí mi gente linda. Aquí mis chicos del coro. Aquí van mis chicos del coro. Y la de chi. Ahí está. La de chi. Ahí anda. Ahí está. 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 de este orilla no estoy a la orilla vamos a echarle gas a la troca aquí en esta gazonería ya llegamos al rancho grande chicas del joro aquí está la entrada llegamos ya aquí puedes entrar vamos a echarle gas aquí está en el tuyo pero date vuelta a ver si encuentras a ver si encuentras llegamos para que le pongas gas la camioneta william apagala si quieres yo le bajo aquí un poquito como están aquí todos atrás adentro porque yo te tengo mi te mando el libro para que vas adentro le pegaste a la leche le pegaste a la leche pues ya estamos aquí en el rancho grande chicas ya vamos a llegar hay tamales allá en la casa de Isabel vean hay tamales también o si quieren algo más en la calle le voy a hablar con mi hermana ahorita a ver si ya están en la casa porque salieron a comer pero no sé si ya regresaron pero eso ya hacía hace rato ya vieron chicas del coro hay que festejar William ya ya se puso las pilas ya se puso las pilas como ven es que es cuestión de soltar de soltarle el carro para que él pierda el miedo y miren que ahora está muy animado muy emocionado muy orgulloso de él mismo que todo se puede nada más echarle ganas gracias a mi padre Dios y gracias a toda mi gente hermosa por siempre motivar a mi hijo siempre motivarnos en las cosas buenas muchas gracias por todo su lindo apoyo por todas sus bendiciones y espero que estén disfrutando su día de hoy su día sabadito su fin de semana con toda su linda familia se los deseo de corazón desea de bendiciones y si pues ya estamos aquí en el rancho nada más de llegar a la casa de mi hermana ahorita le voy a hablar a ver si ya está ya están ahí y vamos a ver a mi hermano a su familia gracias a Dios vinieron a darle una vuelta a mis papás y aunque sea el fin de semana porque pues ellos trabajan y pues cada quien pues tiene sus asuntos verdad que más quisiéramos que estuviéramos cerca que todos estuviéramos cerca pero pues no es así a lo mejor nos regresamos para estar más aquí en el rancho no en la ciudad ya a lo mejor nos regresamos y nos vamos a rentar un lugar bonito o nos agarramos una casa también una trailita o lo que sea la cosa es estar bien y contentos y felices todos juntos verdad ok vamos a comer vamos a comer algo antes de llegar allá con mi hermana porque creo que ni están y pues de una vez vamos a comer a mi se me antoja una hamburguesa una hamburguesa de aquí y me pongo bislentes esa me antoja una hamburguesa no se los chicos del coro que vayan a comer eso y aquí eso si porque la entrada está destilada y ya llegamos vamos a comer primero antes de llegar ¿quién te anujas a la deichi? si para allá es el último carril que vas a agarrar para dar la vuelta a la hamburguesa aquí estamos esperando las hamburguesas nos pedimos para llevar estamos esperando a que nos toque chicas ahí está William nervioso pero feliz ahí está el sol pero a todo lo que da a todo lo que da bueno ya salimos ahora sí Brenda se le antojó banda que está aquí enfrente y ahora sí para la casa ya mi mamá y mis y mis mis como se ya mis papás y mis hermanos ya están ahí ay no puedo abrir la puerta y no las quiero soltar así esta es la hamburguesa que tanto me gusta ay pero el sol no deja no deja apreciar que deichi no a este para allá a este para allá ya estamos ya estamos listos ya me habló mi mamá que ya están en casita pero falta todavía el antojo de Brenda ahora sí no aquí enfrente no cabe llevo las papitas no nos vamos a comer allá en la casa porque o sea obvio que aquí no en la calle no vamos a llegar a la casita dónde está el panda vamos a dar la vuelta ahí está el panda aquí sí por eso es que nomás vas a dar la vuelta cuidado con el que por eso digo que cuidado ahí porque aquí salen los carros del de donde pidan ándele y ahí está el panda panda express ahora sí tú te bajas Brenda puedes estacionarte ahí llegamos al destino ahora sí ya llegamos el tour está bien fuerte pero súper fuerte el sol chicas el coro ni me veo la mera verdad ni me veo nada pero bueno gracias a toda mi gente linda preciosa llegamos aquí a la casita de mi hermana y ya los veo para el siguiente videíto si ya no los sigo grabando ok espero que tengan un bonito fin de semana más que no se ven nada o yo no veo está muy agradable el día ay cuando yo estuvo lloviendo antier y ayer ya estuvo lloviendo yo fuerte ya estamos aquí gracias a dios todo salió bien todo salió perfecto ya tengo hambre ya me dio hambre por los nervios que me tienen de punta porque voy a venir manejando aquí ya estoy aquí ya estoy ya no te voy a pasar eso mero de cámara llegamos al rancho llegamos al rancho grande ay ya no te viven ya no te viven ya no te viven ya no te viven